Los saludamos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Hola, gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Gracias a todos por venir. Vamos a explicar hoy un proyecto que acabamos hace muy poco en Barcelona, la nueva Sala Beckett, un centro de dramaturgia, teatro y centro de dramaturgia. Queríamos empezar, antes de explicarlo, con un breve video que resume los diferentes actores que han participado. Eso no es el video, perdón. A ver. ¿Me ponen la primera? Falta sonido. Clar, no deixaba de ser un món que descubries i, bueno, t'anava donant bagatge dins de la vida, no? Clar, claro. Doncs va ser una època importantíssima i bàsica de la vida. Veníem a Bailar, vivíem a la Castanyada. Nos darían un panellet o unos panellets, lo que fuera. Aquí s'havien fet obres de teatre molt macas. Quan jo parlo de fantasmes vull dir que aquest edifici ha viscut una sèrie d'emocions, vivències, esforços, il·lusions de gent que hi ha passat. Ojo que estem intervenint a un lloc que la gent se l'estima. I agraçaves moltíssim, no? Aquests, digamos, emocionals en els edificis, en les ciutats, són importantíssims. És la força que jo crec que fa que les coses estimin i es cuidin. Pensem que, en canvi, l'edifici comença a funcionar tot ell com un teatre, no? Com un teatre de mirades, de gent que es presenta, que es saluda, que estan diferents. Llavors, el que passa a la sala ja no és tan únic, sinó que això explosiona i es reparteix per tot l'edifici. Això, amb aquestes entrades de llum tan fortes i capacitat de mirades creuades a diferents nivells i saludar-se i parlar, hi ha molt més teatre al vestíbul que a la sala. I és en aquest sentit que tant les primeres activitats que hem fet, com la pròpia estructura de l'edifici, respon a aquesta voluntat no tant d'anar a buscar, sinó de sortir. Quan vaig arribar a aquest edifici, sense que estigués encara reformat, vaig pensar que aquí es pot somiar. I crec que la bé que té això, aquest nou edifici, permet somiar i per això la gent ho rep també. Veient l'espai, jo crec que els flores i prats ho han sabut interpretar meravellosament bé, perquè els fantasmes hi són i són fantasmes que no fan por, al contrari, que acompanyen i donen vida, són el reflex de la vida que ha tingut aquest edifici. Gràcies. 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 Salavequet es un proyecto que hicimos en este estudio en Barcelona, explico un poco dónde estamos o dónde trabajamos nuestro estudio, ocupa una antigua casa del ensanche de Barcelona, una casa burguesa muy convencional, digamos de clase media, pero que hemos ido ocupando hace 17 años que estábamos ahí, hemos ido ocupando y llenando las paredes y los techos de cosas, de los proyectos, se va acumulando el material, se ha ido acumulando los trabajos, las cosas que uno recibe, cosas viejas de proyectos anteriores, regalos de amigos, tiene unos suelos muy bonitos, unos techos también, empezamos a ocupar también los pasillos ahora con estos baúles, con cajas, tiene unos mosaicos hidráulicos que son estos, que son muy tradicionales en Barcelona, es un estudio que la verdad es que está en un lugar que tiene unas marcas o una construcción que son muy típicas de un momento de crecimiento de la ciudad, el ensanche, unos 50 años donde se hace una construcción muy extensiva en la ciudad y que marca con estos suelos, estas puertas que contienen la luz, muy grabadas, unos armarios que también a nosotros nos sirven para acumular el material, el proceso de los trabajos, los proyectos, se meten en estos armarios fantásticos, muy bonitos también, enormes, unos cristales grabados, tienen una serie de calidades que son muy normales pero que en realidad hablan de una manera de construir, unos oficios que estaban en un momento en la ciudad y que se han extendido por toda esa ciudad durante unos años. Entonces, para nosotros es muy familiar, pero al mismo tiempo nos ha ido haciendo aceptar el edificio, la casa, ocuparla sin modificarla, observarla con cariño y tenerla, irla llenando de nuestro material, complementándola, acompañando, yendo a favor de esa arquitectura o de ese lugar. Esta es la antigua cocina de la casa, es también nuestro taller, es como nuestra cocina donde hacemos muchas maquetas, las herramientas se van ordenando, se ordenan mucho también, tenemos esta obsesión por ordenar para que nos ayuden a trabajar, para que las podamos encontrar cuando las necesitemos, hay un esfuerzo por archivar bien y por ordenar bien para que las cosas estén a tu ayuda, te puedan ayudar cuando las necesitas. Esto que estabas viendo es el concurso de la nueva Sala Beckett, la Sala Beckett es una compañía de teatro, ahora explicaré quiénes son, que tenían que salir de donde estaban, habían estado muchos años, 25 años en una sede en Barcelona y tenían que cambiar de sede. El Ayuntamiento de Barcelona les ofrece un edificio de propiedad municipal, que es ese que ven ahí arriba, ese con los techos a dos aguas, y que es una antigua cooperativa de consumo de Barcelona, que había quedado abandonada, la cooperativa había quebrado en los años 80, había quedado abandonado el edificio. Entonces, el Ayuntamiento lo tenía, estaba en muy un estado bastante avanzado de ruina, pero se podía aún ocupar. El proyecto del concurso que se planteaba era mayor que ese edificio, ese edificio tiene 3.000 metros y pedía 4.500 de programa. Por tanto, estas ampliaciones, estas propuestas de techos que amplían aquel, eran para un poco inflar esos techos de una manera lo menos agresiva posible, según nosotros, que era inflar las cubiertas y meter ahí adentro un poco más del aire tan impresionante que tienen ya esas cubiertas, inflarlas más y meter ahí alguna sala de ensayo más que hacía falta. Este fue el proyecto que ganó el concurso, esto fue 2011. Luego, con la realidad de la sala B, que es una entidad subvencionada, la economía de la ciudad no pudo darle todo lo que esperaba. Entonces, el proyecto al final, esta ampliación no se hace, se hace, se trabaja dentro de la propia estructura del edificio. Así que, tomamos aquel edificio e incorporamos todo el programa, sacando alguna de las cosas del programa del concurso, pero prácticamente igual. Este es el momento donde, al ganar, lo explicamos al equipo de la Fundación Sala Beckett. La Sala Beckett no solo tiene un director artístico, económico, etcétera, sino que tiene como un grupo que le acompaña, una fundación, con todas esas personas que están ahí, que son dramaturgos de muchísimo prestigio, Sánchez Sinisterra, José María Benetti Jornet, Sergi Belbel, gente de mucho, mucho prestigio en España y fuera de España, que a nosotros nos fascinan estas imágenes. Hay muchas imágenes del momento en que explicamos cómo se, fijaros cómo se meten, dejando al lado su posición, cómo se meten a tope a mirar las maquetas, a usarlas, a preguntar. Son muy implicados, les gusta mucho participar y de una manera muy activa, con mucha acción en las cosas. Este que vemos aquí es el director, Tony Cazares, que es el que lleva la dirección de la Beckett de hace unos 15 años ya y que es el que fue el partícipe, digamos, de pedir el edificio al ayuntamiento, de pedir un concurso público para elegir los arquitectos, de pedir un poco de dinero para rehabilitar, etcétera. Y también de pensar qué iba a ser la Beckett cuando pasara de una sede de 700 metros cuadrados a una de 3.000 metros cuadrados. La Sala Beckett es un centro de formación dramatúrgica, forma a los jóvenes dramaturgos, a los jóvenes futuros directores de teatro. Es un centro de formación, de creación y de exhibición de teatro. O sea que no es teatro, teatro es una cosa más de las que hace, pero además durante todo el día hace formación y hace, trabaja y elabora con teatro. Por tanto, él quería un lugar donde toda esa ambición de la Sala Beckett se pudiera ampliar y desarrollar mucho más. El proyecto está, no sé si se ve bien esta imagen, está en una zona de Barcelona que es una zona, una ex zona industrial. Este es el casco antiguo, este es el mar de Barcelona. Esta calle inclinada es Peracuar, una calle histórica muy importante, una salida antigua de la ciudad. Y a ese punto negro cerca de la diagonal es donde estamos nosotros. Un barrio industrial que ha ido dejando paso a otros tipos de edificios, pero que el tejido industrial y asociativo y cooperativista, digamos, sigue vivo en el barrio. El edificio está en una esquina, en calle Batista y Peracuar, un edificio que tenía ya una estructura de naves, dos grandes naves que daban a Peracuar más un pasaje central y una tercera nave que había crecido al final, o sea, después de la primera implantación, unos 30 años después. El edificio es de 1926, la pieza de atrás es de 1940, es primera mitad del siglo XX. Fue muy, muy activa en este barrio, pero lo que es interesante de ver aquí es la estructura también, como es de nave industrial, básicamente es muy de un edificio de ese lugar, de ese barrio. Las dimensiones son muy de Poblenou, no podría pasar en otros sitios de Barcelona donde las parcelas son mucho más chicas. Estos 11 metros de nave y 6 metros de altura son solamente posibles en este barrio. Estas alturas de 6 metros y 11 sin pilares en la planta alta y con un pilar central en la parte baja, solamente esta generosidad de tamaño, solamente pasa aquí. Era muy, muy seductor o muy interesante trabajar en este edificio por estas dimensiones sobre todo. Era un edificio que ya con ese tamaño era ideal para ser teatro. El edificio tal como lo encontramos, como dije antes, había estado abandonado, ocupado, vandalizado, estaba en un estado muy avanzado de ruina. La cooperativa obrera que se llamaba Paz y Justicia en los años 30, 40, 50, había sido muy, muy activa en el barrio. Tenía un almacén, un lugar de compras de comestibles en la planta baja y en la planta primera un café y un pequeño teatro. Y en la última nave de atrás una escuelita para los niños de los trabajadores. Era un lugar donde los trabajadores pasaban sus horas de ocio, digamos, cuando no tenían que trabajar. Este es el café, con los billares, un lugar fantástico. Fijabas en los pavimentos, unas ventanas enormes, gigantes, unas dimensiones muy, muy generosas y una calidad de construcción que también nos hacía acordar mucho nuestro estudio, ¿no? El tipo de suelos, el tipo de puertas, este es el teatro. La planta baja tenía este almacén que decía antes. Fijabas también qué lugar más increíble, ¿no? Con los huevos, la leche, la fruta, en fin, muy atractivo el jamón ahí colgado. Un lugar con mucha luz natural, un lugar muy alegre para ir a comprar, realmente de hacer un lujo, ¿no? Esto cuando cerró hubo varios intentos de usarlo, de ocuparlo, de cambiarlo y este sitio así con esta luz y esta alegría, cuando nosotros ganamos el concurso estaba así, estaba totalmente cambiado, arrasado de decoración. El tiempo había actuado de una manera, bueno, había destrozado todo aquí, ¿no? Había tapeado las puertas, las ventanas, las puertas, había sacado esos suelos, los pilares revestidos con ladrillo y con espejo, bueno, un gimnasio había intentado hacer, parece, una actividad más que nada muy destructiva con el lugar, ¿no? Nos encontramos una planta baja con unos saltillos también, con unos reservados, unas cosas, bueno, que, en fin, un sauna, una cosa bastante poco interesante y, sobre todo, teniendo la información de lo que había sido ese sitio, era bastante deprimente, ¿no? En cambio, había una escalerita que te llevaba a la primera planta y ahí sí que arriba veías que, por suerte, a pesar de que había estado ocupado y vandalizado, se había salvado bastante la decoración o los espacios, esta es la escuelita de esos niños que estudiaban ahí, fijaros que similares a las puertas de nuestro estudio, las particiones de los cristales, los cristales grabados, los plafones con divisiones reteniendo la luz, unos suelos de mosaico hidráulico, la cocina, fantásticas, con esos azulejos también, todo nos gustaba, la verdad es que lo queríamos todo, nosotros cuando se hizo una visita justo antes, cuando estábamos todos los equipos para empezar el concurso y nosotros nos mirábamos con Eva y decíamos, esto es fabuloso, nos encantaría ganarlo porque nos hacía acordarnos a la casa de nuestros abuelos, a un lugar como antiguo pero que nos daba tranquilidad, nos parecía que todo podía pasar aquí y esta luz que entraba en el antiguo escenario, por descontado con lluvia y con degradación física del edificio, en cambio te hacía soñar, te hacía pensar que el teatro aquí podía volver a pasar, que esta luz estaba metiendo vida otra vez en este lugar y que el lugar realmente tenía fantasmas y que podía hacernos inspirar con estas vidas que habían pasado, que estaban salpicadas por las paredes y que aún estaban por ahí, podía volver a ver teatro y vida comunitaria y vida de creación. El lugar estaba, como digo, hecho, realmente había momentos que era un lugar de escombros, era muy difícil ver qué era lo que podía ayudarnos y qué no, las cubiertas habían volado muchas de ellas, este es el antiguo café, ya ves el agua cayendo por las paredes, pero aún así pensamos que todas esas paredes escritas y marcadas por el tiempo eran cosas que nos podían ayudar a nosotros a decirnos que había pasado por ahí y sumarse las nuevas vidas que iban a venir. Nos gustaba, nos gustaba todo y además, pero lo que había era un caos bastante grande, un desorden en el edificio, así que para empezar a trabajar ahí, nuestra primera decisión fue ir al edificio y empezar a dibujar todos estos elementos, que como habéis visto en nuestro estudio hay puertas parecidas, igual no tan grandes, pero son elementos que son muy comunes en Barcelona, muy del día a día y a veces no tienen valor y los encuentras tirados, así que en el lío del edificio empezamos a medir, a ir registrando, a hacer estas tablas por ventana, pero mirar que había de todo ahí, la siguiente es la escalera, esa ventana pero les dibujábamos hasta la tapeta que une la madera con el yeso de la pared, lo queríamos conservar todo y lo queríamos expresar con estas tablas tan idénticas una a una, el valor que tenían para nosotros para entregarle al constructor el día que empezara la obra y decirle esto es un tesoro, lo queremos conservar, 80 planos entre puertas, ventanas, mosaicos que tenemos. Después de dibujarlos lo que hicimos es construir maquetas de todos ellos para no olvidarnos, era una regla una a uno, cada una de ellas está clasificada, hay un numerito y ya las puedes agarrar con la mano y en la maqueta vas decidiendo dónde sirven y dónde no, cada una es distinta, entonces cada una puede ir a un lugar distinto, estas por ejemplo son unas que tienen cristal, eran estas, con lo cual dejan pasar la luz a través, nos pueden servir para ciertos lugares y además está la información del color que encima les daban y estas letras que tenían, daban cada puerta a una historia de vida en sí misma. Entonces había un montón, las pintamos y cuando acabó todo, porque nosotros lo recogimos todos pero no sabíamos cuántas de ellas íbamos a usar, al final hicimos un vídeo, un pequeño vídeo que explica cómo fue esa operación y cuántas de las que llegamos a dibujar y recuperar se han vuelto a utilizar. Esta es la planta primera, la que habéis visto que conservaba cosas del edificio de los años 20 y la planta final aquí y de estas ventanas, por ejemplo las de fachada y las de los patios no se quedan en el mismo sitio, estas se mantienen ahí. Lo que les pasa es que algunas cambian de color, pero luego hay todas esas que no sabíamos, que aparecen por ahí, que estaban como volando en nuestra cabeza, las teníamos pero no sabíamos dónde iban al final a aterrizar, hasta la escalera que se mueve, o estas pequeñitas en pasillos para dejar luz a través. Todos tamaños muy distintos, algunas pequeñas que van a los baños, otra gran dota, una sala de ensayos. Pero encima, veis que aún nos sobra en la planta primera, nos sobran unas cuantas puertas. Así que en la planta baja, que había quedado muy poco del edificio original, tan solo una puerta que daba la calle, esa puerta roja, la planta primera nos sigue dando estas ventanas, estas puertas enormes para unir el vestíbulo con el bar, para hacer una conexión enorme entre los dos. Esas están pequeñísimas, sirven para el cuarto de fotocopias. Ya veis, la medida es distinta, el dibujo de cada puerta es distinta, era una historia ya con las puertas aquí. Esa que va a la cocina, otra pequeñita, esa va a la habitación de estos armarios a las oficinas, otra va a los camerinos, esta vendrá a la puerta de oficinas. Y aún quedan aquellas pequeñas de allí, que han ido para los entresuelos. Aquí hay una modificación. Si eran grandes, aún se hacen más grandes, para conectar más lo que es el vestíbulo con el bar. Esta es una explicación a posteriori, con toda esa recopilación. Hecha en el estudio. Y aquí aparecen las puertas como personajes del film. Lo que es sorprendente es que el carpintero, había 48 puertas que encontramos, de esas, 44 las recuperamos, hay cuatro que nos han sobrado, pero ver, por ejemplo, esas dos marrones idénticas, de tamaño, pero de forma distinta, cada una en las particiones. Bueno, eran como las ventanas, 39 y 35, que volvieron igual a otro lugar, pero quedan en el edificio. Era entretenido ver el trabajo del carpintero, que cada día ir a ese lugar, hacer fabricar las puertas, pero cada una decidir hacerla distinta. Cada día, bueno, hoy será así, hoy la partición será de esta manera, ahora que queréis alguna con cristal, pero ese trabajo que no tiene nada de sistemático. Un montón, un desfile es enorme. Archivarlas nos ayudaba a poder utilizarlas cada una. Todo este color que tenían las puertas, o en el que acababan las puertas, también estaban en las paredes, y para tener en el estudio un poco los colores que tenían las paredes de la Beckett, lo que hicimos es preparar unas plantillas e ir a hacer unas acuarelas ahí mismo, in situ, las personas del estudio. Estas acuarelas vinieron, volvieron al estudio, luego se aplicaron en las maquetas, para tenerlo ahí e irlo pensando. Más para que te ayude a pensar que el edificio es un edificio que está lleno de rastros. Y el edificio, en la maqueta, que ya es el proyecto, aquí se ve una cosa que pasó, que es el vestíbulo, que en origen no estaban conectados, la planta baja con la planta alta. Y veis aquí esta luz. Es un vestíbulo, esto ya es el proyecto, el vestíbulo se une a través de unos grandes huecos de la planta primera y la luz pasa hasta abajo y la visión. Es un vestíbulo que tiene que funcionar todo él a la vez. Es esta situación, así la encontramos en dos pisos separados y aquí son estos agujeros, estos huecos, que además reciben luz desde arriba y van uniendo con luz natural y con miradas lo que pasa en la planta de llegada, en la planta baja y en la planta de arriba. A vuestra izquierda tenéis como lo encontramos y esta es la transformación que se hace de esas naves rectangulares, cómo dibujamos esta nueva circulación dentro de ella. Aquí entran como cuatro tipos de personas distintos en este edificio, porque hay la gente que trabaja en la Beckett cada día, el equipo de oficinas que entra por aquí y que también abren la puerta a los actores que irán a trabajar aquí atrás, a los camerinos, a concentrarse antes de ir a la obra. El público entra por el vestíbulo central o por la esquina del bar. Todo esto es público, aquí hay las taquillas, hay un sofá rojo enorme para esperarse si quieren, giran, van al servicio, vuelven al bar, hay toda una zona de espera y luego los técnicos están en esa entrada y arriba de todo, aparte, separada, y es ese pasillo que rodea la sala. En el momento que empieza la obra, los actores irán hacia la sala y el público también y ahí es donde se encontrarán los dos. Es este vestíbulo que veis aquí, el sofá rojo abierto y la sala que está en el fondo dando un segmento que te separa de la ciudad. Esa cosa de ir al teatro, irte como dejando la ciudad atrás y concentrándote en otro mundo. El entresuelo, el original, había mucha más superficie, lo que se quedó, porque nosotros queríamos recuperar sobre todo ese volumen tan grande de edificio, esa herencia, que nos había llegado de tener unas alturas de cinco metros y medio, seis metros. Entonces, los altillos son los mínimos, uno para el Club de Autores, que es donde la fundación de la sala B que se reúne, un altillo pequeño que ya existía para oficinas, un fragmento del que ya vi allí, y unos camerinos para la gente, para los actores. Hay dos niveles de camerinos, unos para la planta inferior y estos otros, que son unos camerinos para los que van a actuar en la sala de teatro de arriba. Hay dos salas de teatro en el edificio. Esta es la superior, que era el antiguo teatro que nos encontramos aquí, que está unida, bueno, está en la planta, que es un poco, digamos, como más de donde se cocinan las cosas en la bequette. Es la zona donde están todas las aulas atrás, donde antes había habido la escuelita, pero la escuelita funcionaba de una manera muy independiente a las dos naves de delante. Como veis, hay toda ahí una maraña de baños y un enredo de paredes que hacía difícil conectar esta parte de aquí con toda la parte de atrás. El dibujo este lo que hace, de alguna vez, parecer como descoser todo ese lío y volverlo a coser de una manera que nos haga posible venir desde el balcón de la calle Peracuar, de la calle principal hasta el fondo de la parcela, hasta las aulas y que todo quede unido. Aquí entran los dos circuitos, El actor entra. Podés esperar al bar. O el sofá. El actor, mientras tanto, se va a concentrar a su vestuario. Situaciones muy distintas, la concentración del camerino y lo que es la distensión antes de entrar a la sala. Ahora llega el técnico. A la cabina de control. Cuando acaba, el actor se retira, el público también, el técnico. Y pasa esto, que en el vestíbulo se puede encontrar el público, se encuentra con los actores, con los directores y también con los técnicos. Es esta cosa que en la bequete todo se mezcla al final y los tres salen a fumar. Este espacio de encuentro de los tres personajes era un tema importante. También ver qué medidas el edificio tenía sus medidas, pero ver cómo conseguíamos hacer el movimiento nosotros por todos estos vestíbulos para que la circulación diera a pie, a tener espacios de encuentro a la vez que circulación. Aprovechando que el edificio, la planta baja se había limpiado hace unos meses, hicimos este dibujo, el dibujo de la escalera, lo que ocuparía la escalera y el sofá rojo. Ahí estaba el director, Tony Casares, mirándolo también, qué iba a pasar. Nosotros nos tranquilizaba, bueno, era una manera como de intentar comprobar y quedarte más tranquilo de que ahí cabía la escalera, cabría ese gran sofá y se podría también circular por el medio. Esto pasó unos días antes de que empezara toda la obra, las obras tienen este punto tan violento. Muchas de estas fotografías, igual las que estabais el martes, las viste y son de Adrià, es este momento que la ruina parece que se acelera. Ves esas máquinas enormes que no sabes si van a romper estas paredes y la ruina se convierte aún en más ruina de lo que tú la encontraste. A pesar de que la intentas proteger, las puertas ya no están, se han llevado algunas en un almacén, otras están en una habitación de la obra hay rastros de la obra nueva que va dejando por la pared. Algunas zonas se protegen para que los operarios no borren del todo lo que queda por ahí. Hay excavación abajo, mientras que arriba hay un trabajo más delicado, manual, de ir sacando las baldosas una a una. Las tenemos todas contadas, pensamos que algunas se perderán, pero la mayoría, como un 80% de estas baldosas podrán volver al lugar y colocarse. Veis que algunas salen rotas. Una vez las han sacado se va limpiando el mortero que tienen atrás de todas ellas y se van apilando en palets y se van a ir a un almacén lejano porque necesitamos despejar todos estos suelos para hacer unos refuerzos estructurales en el edificio para que entren las nuevas normativas. Todo esto es un refuerzo metálico con las vigas que hay abajo para luego hacer una capa de hormigón por todo el primer piso. Se hace esta operación y mientras se está trabajando ahí, abajo se sigue excavando para conseguir una sala de teatro más grande de la que estas naves nos podían ofrecer. Hay estas excavadoras que parece que en cualquier momento chocarán con la pared y nos tirarán las cosas al suelo. Se excava porque la proporción de la sala va a ser mayor que estos 11 metros que tenemos aquí. Necesitamos un mínimo de 15 metros y al ser más ancha también queremos que sea más profunda. Esa pared que veis ahí, aquí ya no está, tiene que desaparecer y esa que nos permite al desaparecer conseguir esta anchura que veis de pilar a pilar una sala mucho más amplia que les permitirá a los actores y a los directores tener estas distribuciones distintas. Hay una relación entre la escena y el público que va variando. Todas esas posibilidades de tenerlo como si fuera un ring de boxeo o dos gradas laterales o frontal ahí arriba, todas estas situaciones dan más posibilidades a los directores de teatro que quieran trabajar aquí. Pero para que el actor llegue a esos escenarios que pueden estar en cualquier punto de la sala, también la sala del perímetro tiene distintas entradas. Como veis, hay entradas por los cuatro lados y entradas que no enseñan ninguna puerta. Son lo que en teatro llaman hombros, pero son unos huecos que la puerta está más atrás y el actor puede esperarse un momento antes de salir. Estas maquetas servían mucho para trabajar también en el momento de proyecto porque esta relación que decía Eva del actor con el público es clave. Es clave en la sala en la sala Becker. La Becker es un teatro de palabra, no tiene sonografía, no tiene escenario, está totalmente a nivel de suelo. Por lo tanto, el público tiene que estar muy en relación visual con el actor. Entonces, esta relación de ojos del actor al público es muy precisa y no permite tantísimas gradas. Las reuniones con Tony, pero con Sergi Belbel, con diferentes técnicos nuestros y de la propia sala Becker eran claves con estas maquetas. Por ejemplo, es una maqueta uno en veinticinco, no más de la sala. Esta chica es Polín, la directora técnica que está viendo desde la ventana de la cabina de control. Si ponemos tantas gradas va a ver a la última persona que esté sentada, etcétera, y no va a poder ver a los actores que es lo que ella necesita, ver directamente al actor y poder darle luz, música, etcétera. Entonces, todo este tipo de relaciones fue muy importante trabajarlo con ellos, esta proxenia, la distancia correcta entre el actor, cuánta distancia de escena va a haber en relación al público, todo este tipo de situaciones en la sala Becker es clave, porque es un teatro de palabra y es un teatro de la persona que está con una audiencia muy cercana. Así que esta maqueta además nos ayudaba con estas vigas a escala, nos permitía entender cómo podíamos poner las instalaciones. Esta luego la llevamos a la obra, aquí están todos los actores de la obra, de la constructora, el instalador, qué va a ponerle el aire acondicionado, etcétera. Son maquetas que servían para hablar con nuestros peces colaboradores, con los de la Becket, con los de la constructora. O sea, este material es muy bueno en este caso para comunicarse con tantos interlocutores diferentes. Esta sala, como decía Eva, es la única sala que se hizo nueva, que es más ancha por eso y es la única nueva. Entonces, también se pintó de color negro, la sala Becket que quería una sala negra para poder hacer un tipo de teatro que permitiera esta abstracción del espacio. Nosotros preferíamos esta de arriba que era la sala antigua que en cambio, hablando con ellos pudimos acordar que se quedase con los colores originales. Están estas dos salas que permiten a los que vienen a trabajar en la Becket que según la propuesta artística que tengan elijan si la sala de arriba o la sala de abajo, etcétera, que a la vez tienen que funcionar simultáneamente. Estas maquetas con Tony venían mucho al estudio constantemente ya en obra y este material para él era muy útil porque la gente de teatro está muy acostumbrada a mirar maquetas y por tanto te puede ayudar un montón. Esta es la sala vieja, los suelos en las salas, ellos preferían madera, se puso una madera muy bien acondicionada para que fuera muy suave para trabajar encima, para las piernas, etcétera. O sea que además del refuerzo de hormigón empezaron a aparecer estos leyes de madera y todo el mosaico hidráulico digamos que había en el antiguo café, en el antiguo teatro, etcétera, como estas salas no las necesitaban los pudimos aprovechar como los teníamos bien dibujados para la planta baja. Entonces la planta baja que no tenía nada de nada como habéis visto nos permitía poner este suelo entonces que pudiera marcar toda esta zona pública con las tiras, esta es la cenefa, esta línea de borde que reforzase la circulación alrededor, hablando del bar como el centro de toda esta especie de vestíbulo bar que es todo un vestíbulo. Entonces el suelo va marcando con alfombras o con diferentes las curvas en la parte del sofá donde te quedas sentado, va marcando lo que va a pasar encima suyo, explica un poco, está colocado de manera no ya como estaba originalmente sino las nuevas funciones. Hicimos una serie de maquetas a escala uno en uno bueno con papel para ver en las curvas porque claro este mosaico hidráulico está preparado para colocar siempre ortogonalmente, son alfombras rectangulares, cuando lo pones en curva hay todo el dibujito digamos de la cenefa del borde que piensas que las hojitas estas ya se van a perder, que la curva no va a funcionar, así que estas maquetas en escala uno en uno nos permitían ver si estas curvas podían seguir funcionando bien, por suerte las curvas eran bastante largas y entonces no se notaba y luego cuando fuimos a la obra lo pudimos dirigir bien y esto funcionó muy bien. Pero bueno, todo este tipo de ensayo escala uno en uno eran realmente ensayos para estar seguros después a la hora de la obra. Este plano no sé cuánto se ve la definición porque está un poco blanco pero explica bastante no solo el pavimento en la planta baja sino el pavimento en la planta primera luego los bancos que también están en las diferentes plantas las pinturas los rosetones en las paredes en fin es como el mundo del vestíbulo desarrolla todo este lugar que es como este lugar doméstico donde las personas se cruzarán se encontrarán y la madera es la que te permite tocar un poco el lugar antes que las paredes que están más en ruina o sea todo este rastro de ruina pedía también una primera aproximación con unos bancos o unas maderas. Aquí en la planta primera el pavimento también está colocado no ya como en las cruces que los encontramos sino marcando bandas porque es un lugar que es de paso y entonces las bandas marcan esta velocidad o este circular el suelo amarillo que venía de la sala de las aulitas nos viene a buscar ahí bueno en fin todas las baldosas vinieran como vinieran de vuelta las usábamos aunque sea partida las recuperamos había un lugar en la sala que las cosas más delicadas los rosetones y las puertas se guardaban y nosotros con esta obsesión de guardar todo empezamos ya a meter otras cosas que salían y queríamos todo guardarlo no sabíamos cómo íbamos a usarlo pero todo lo queríamos en un momento era tal barullo de almacén eso que no se podía ni acceder no se podía ni entrar pero queríamos todo todas las barandas todo ya veríamos cómo lo íbamos a usar y al final sí que era cierto que al tenerlo ahí lo podías recuperar las barandas se juntaban de dos o de tres el carpintero hacía ese esfuerzo de ir sacando las puertas como estaban numeradas las ajustaba las cortaba las adaptaba muchas de las puertas no podían estar exactamente en el mismo tamaño en la nueva posición así que se cortaban porque el suelo había subido se ensanchaban porque la normativa te lo pedía pero con mucho cuidado de recuperar todo todo si estaba podrido un pedacito se reparaba ese pedacito y no se tiraba nada los cristales se podían recuperar y usar para otras ventanas para otras puertas el trabajo de los carpinteros fue una suerte tenerlos porque tenían las herramientas que habían tenido sus padres o sus abuelos y podían aún hacer esta manera de construir como en nuestro propio estudio podían estirar ventanas que queríamos convertir en puertas y las podían hacer como si hubieran estado ahí ya siempre poco a poco el suelo volvía al edificio en otro lugar las baldosas las puertas volvían a su lugar o no nuevo pero empezaba poco a poco a llenarse otra vez de todos los elementos que habíamos tenido en el inventario y era el momento que el constructor nos decía bueno y ahora como pintamos todo esto pasarme los códigos de las pinturas que vamos a hacer nosotros era un tema que todo el edificio las partes que habían sobrevivido a la obra bueno a todos esos años y luego a la violencia de la obra estaban ahí en fragmentos y no queríamos que hacer una diferencia entre la operación que íbamos a hacer nosotros o la intervención nuestra y lo que había ahí queríamos sobre todo que hubiera una continuidad así que viendo como el edificio te daba muchísima información en cada pared íbamos pensando qué hacer en ese momento nosotros también estábamos viajando por viajes de estudio a Pompeya y las paredes de las casas que hay allí también están medio rotas hay esa lectura que puedes hacer de los fragmentos de la pintura original más las reparaciones que han hecho pero al final tu ojo lo llega a ver todo a la vez y eso era lo que pensábamos que nos interesaba para la Beckett que la parte antigua o las paredes que habíamos encontrado allí no fueran como la ruina enmarcada sino que fueran unas paredes activas con lo que nosotros íbamos a hacer con lo cual esa información que había de las paredes tenía que ser muy regular el ojo tenía que recibir como una información muy igual durante todo el recorrido por el edificio no aparecer una pared lisa aquí las paredes nuevas ya se ve están pintadas se unen con lo que existe nunca hay una franja de un color que se separe del resto pero esto fue difícil llegar a ello y eran bueno a través de fotografías y dudas con Tony Casares con el director de la Beckett y viendo cómo podíamos hacer para ir acabando la obra la manera fue sacar fotografías y hacer como escenas de cada rincón fragmento a fragmento y decidiendo esas esquinas cómo se iban a pintar qué colores íbamos a aplicar y esos eran los documentos que pegábamos en el edificio para darle indicaciones a los pintores una foto abajo de obra un vegetal un papel transparente encima los colores los RALs el RAL 3003 para este rojo que es el vestíbulo que hay mucho en el vestíbulo de planta baja para hacer el ambiente de teatro pero todos los otros restos y todo funcionando muy a la vez no hay un cambio de intensidad en la información paredes nuevas como en el caso de los camerinos tienen colores distintos relacionados con las baldosas que recuperamos o alguna puerta vieja que trae un color que va por la habitación y esas son las secciones que hacíamos al final que recuperaban todos los colores que habíamos usado todos esos documentos parciales que teníamos iban a parar a un documento único donde anotábamos el RAL de cada color para que la Beckett si otra vez pinta lo encuentre de que colores son sus paredes en las oficinas pasaba lo mismo el verde por las baldosas que había en alguna puerta antigua distintos colores ahí es que va habiendo todas esas variaciones y en el vestíbulo igual aquí es donde se recoge todas estas variaciones de colores incluso entre la planta baja y la de arriba el cambio de color estas paredes que además del tema de los colores empezaron a tomar también otra responsabilidad nosotros estas paredes tenían normalmente esta función más como de alzado digamos en este momento empiezan a tener a agregarsele como panzas o bolsillos cosas que le salen se excavan o le empiezan a salir hacia afuera cámaras para intercambiar el paso entre una sala y la otra las cámaras de entrada los teatros el sofá que se hunde hacia atrás la taquilla que te sale a mirar empiezan a tener otro rol en el edificio son paredes que si antes estaban pensadas como en alzado podemos decir que están pensadas ahora en sección en su eje son paredes que empiezan a tener cosas que le pasan constantemente alrededor la barra del bar la luz la escalera que sube la luz que le atraviesa los agujeros que se les enganchan el paso hacia las aulas son bueno empiezan a tener como otra otra eso otro peso en el edificio hablan mucho más de un lado y del otro las ventanas pueden abrirse también para tomar un café hacia el otro lado accionándolas más y más pidiéndoles más a esas paredes eran paredes que antes eran impresionantes a los 6 metros ahora tienen 13 metros de altura hacen bajar la luz por ahí rasante por los rosetones entonces te hacen mirar hacia arriba entender que esto funciona en doble altura la luz empieza a atravesarlas también vas a ir a mirar entonces este dibujo que hicimos hace muy poco explica este trabajo en esta pared tan larga que también va hasta las aulitas de atrás va hasta el sitio de encuentro te trae hay una escalera enganchada bueno se va trabajando a un lado y al otro de ella y es como si caminaras por el grueso de la propia pared ahora las esfuncionar mucho más en su eje y mirando si mirásemos la huella veríamos todo lo que depende de ella ahora no es ya una pared que solamente traspasas en un momento sino que muchas cosas la van accionando hay mucho de erosión en ella hay la capilla donde te escondes o la que miras arriba a ver quién está por allí el círculo que la envuelve que te lleva hacia la planta primera en fin hay también estas miradas que la atraviesan de un nivel al otro y empieza a ser como muy escenográfica muy transparente ya no es una pared que contiene algún espacio enganchado detrás o un muro detrás o digamos peso detrás sino que empieza a tener aire uno sube ve una nube allá en un cielo al subir encuentra un poco la llegada de donde viene esta luz esta cáscara que está en el centro del edificio se construyó ahí justo debajo de donde está toda la maquinaria de aire acondicionado que en maqueta intentamos ver si funcionaba si atravesaba la luz en esta maqueta 1,50 nos poníamos a mirar a ver si esto funcionaría porque está justo en el centro del edificio y era lo que marcaría mucho la alegría el día a día en el centro del dejando pasar la luz natural con todas sus variaciones el carpintero nos ayudó en ese momento estaba trabajando en el antiguo escenario nos ayudó haciendo esta plantilla para poder hacer esta cáscara que se apoyó contra la pared de ese muro al que le agujereamos ese hueco esta media luna y esto es así porque lo veis aquí en la sección que están las máquinas arriba de todo las máquinas de aire acondicionado y la luz tiene que hacer este quiebro para ir a buscar la ventana que está al otro lado del muro en principio nosotros pensábamos agujerear más redondo pero había allí justo una cercha de madera descargando sus cargas para ir con lo cual teníamos que mantener esta parte de pared y al final fue una media luna lo que pudimos abrir que está allí pero bueno funciona y hay horas del día que se llena de luz la cáscara se llena de luz por detrás del muro y esta pieza nos recordaba cuando visitamos el edificio y había este rayo de sol aquí dentro que parecía que esto podía volver a tener vida es lo que pasa un poco ahora aquí porque las paredes mantienen todos estos rastros de intemperie y parece que la luz sigue entrando en un edificio que no sabe si está abandonado aunque hay trazas de madera nueva que te puedes apoyar y que vuelve a estar ocupado pero tiene esta ilusión de otra vez estar a lo mejor de estar desprotegido al aire libre el edificio empieza a funcionar todo el vestíbulo además de la continuidad que da como veis tiene pequeños rincones donde encontrar cada uno su lugar para repasar el papel para verse con otro luego hay las aulas donde hay otro tipo de concentración algunas son bastante más pequeñas luego la circulación va cambiando hay momentos en que aquí el vestíbulo es muy comprimido hay un montón de puertas que pueden salir a él dentro las aulas son mucho mayores en algunos casos para hacer ensayos ya de las obras hay una aula arriba de todo ahí en esa puerta que veis que es muy pequeña y es muy aislada que se ha quedado tal cual la encontramos aquí están haciendo ya la bequete estaba ya funcionando cuando nosotros seguíamos teniendo reuniones con el director de la bequete en nuestro estudio para acabar de trabajar sobre todo temas de gráfica en el edificio con el grafista que trabaja normalmente con ellos este es Enric Jardí el director está hablando con él el diseñador de la sala bequete está hablando sobre el cartel que queríamos poner en la esquina él no estaba muy de acuerdo realmente con que pusiéramos ese cartel ahí arriba no le interesaba tanto la manera de rotular así pero ponía otra así que hicimos unas letras a escala real en el estudio otra vez a escala uno en uno unas cuantas no toda la palabra pero fijaros ya lo chico que se queda en el estudio cuando empieza a aparecer este cartel a escala real las pintamos las llevamos con la ayuda del constructor la pudimos colgar allá para poder ver en escala real qué pasaba y entonces él comentaba su opinión si le interesaba más que saliese por encima si no etcétera fue también un momento ya en la obra muy avanzada había estas dudas Tony Casares permitía estos momentos de duda y de cuestionamiento al final el cartel tiene esta voluntad un poco de salirse del perfil y de girar la esquina de explicar que es un edificio que lo tomas cuando llegas desde la ciudad la fachada se ha quedado realmente muy bueno en un estado de ruina igual que el interior está casi como lo encontramos esta es la entrada de los actores esta es la parte del bar la entrada principal y las ventanas nuevas como no existían como visteis que no existían hicimos estas ventanas corredizas como los bares aquí también de Buenos Aires esos que uno puede hablar desde afuera adentro comunicarse muy abierto al barrio es un bar que funciona muy en conexión con este barrio y el texto de la sala Beckett girando explica un poco que es un edificio que para nosotros funciona mucho como de dos calles no es un edificio de una calle sola sino que es toda una esquina que se presenta hacia las ciudades estas letras que ya dibujábamos en esta axonometría que hicimos antes de empezar la obra y que habla un poco de esta voluntad de que el público se mezcle en los espacios comunes y que haya toda esta cuestión de intercambio te encuentras con actores con directores y hasta la sala es un espacio muy continuo y hay mucho teatro en los espacios comunes no solo en los espacios escénicos ahora lo último que explicamos es esta entrada de los cooperativistas que vuelven a la Beckett estos son espectáculos que han pasado hace nada hace dos semanas donde Sergi Belbel ha preparado con sus estudiantes una serie de obras que pasan en los propios espacios del teatro y accionando y hablando de esto de lo que hablábamos poniendo a prueba que si el teatro puede pasar en todo el edificio si el teatro no solo pasa en las salas sino que se expande explota y ocupa todo el edificio siendo todo el edificio un teatro también en los camerinos en el patio en las salas de ensayo ha habido teatro por todos lados incluso hicimos nosotros una pequeña presentación con el director con Tony Casares en el antiguo bar que ahora es una sala de ensayo y las maquetas aún servían estas semanas pasadas para hablar con él de cosas que se habían o que se podían aún hacer etcétera es un material que con Tony hemos usado tanto que para él ha sido muy útil nuestro intercambio finalmente se acaba de estrenar La desaparición de Wendy que fue la inauguración de la Beckett que habla es una obra hace mucha ilusión porque habla del inicio del teatro es una obra que permite soñar y que propone este comenzar algo que para nosotros es este nuevo mundo de la sala Beckett y también pensamos que lo bonito es como accionar esta cosa de accionar todo el edificio a la vez podía un poco pasar esta obra lo proponía y como dice el locutor es una obra que te permite entrar en ella a riesgo de quedarte dentro para siempre Atención la función es a punto de comenzar un escenario un escenario de cartró que va quedar dipositat davant teu damunt les flaçades tenia el taló caigut i et van invitar que tu mateix l'aixequessis i així vas descobrir tal com nosaltres ho descobrim ara tot un univers de rompiments i talons pintats el mar el mar i el cel un paisatge infinit dins 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 d'una capsa quantitat de personatges evitava en aquell àmbit hieràtics però movibles gràcies a unes tijes i és així com et vas perdre perquè t'havies ficat massa dins i quan el taló es va tancar com ho fa ara es va tancar darrere teu moltes gràcies